Te has preguntado en alguna ocasión ¿Qué significa un mayordomo ser? Creo que no es tan difícil de explicar Más complicado es vivirlo en realidad Se trata de dar, de cuidar y de usar lo que es de Dios Testificando a otros de su amor Un mayordomo tú puedes ser Un fiel mayordomo de Dios Quiero vivir para alabarte mi Jesús Y entregarte a ti todo lo que soy Que en mi andar y en cada respirar Pueda tu nombre solo honrar Te dedico a mi tiempo, mi templo Los tesoros y talentos Identificó a otros de su amor Fue el mayordomo de Dios Un fiel mayordomo yo soy Un fiel mayordomo de Dios Dedico mi tiempo, mi templo Tesoros y talentos Y testifico a otros de su amor Pues el soprano que soy Fue el mayordomo yo sos Un fiel mayordomo de Dios Un fiel mayordomo de Dios Y testifico a otros de su amor Esto lo está dicho Un fiel mayordomo de Dios Gracias por ver el video